Armamento y más armamento para Ucrania. Con ese mantra, los aliados de la OTAN, entre ellos España, se han comprometido a entregar a Kiev más munición, tanques y baterías antiaéreas. Porque, como explicaba el secretario general de la OTAN, los ucranianos están gastando más rápido de lo que se produce. Y eso, decía, puede ser la piedra que incline la balanza en la contienda. Con ese fin, los miembros de la OTAN, como Estados Unidos, Alemania o Francia, han aceptado invertir y fabricar más armas para aumentar sus arsenales. Los aliados buscan rearmarse para protegerse de una amenaza que despierta a los fantasmas de la Guerra Fría. Rusia habría desplegado armas nucleares en navíos y submarinos de su flota en el Mar Báltico, según anunció ayer la inteligencia noruega. Y en ese escenario, España se ha ofrecido para reforzar el flanco oeste de la OTAN con el despliegue de una batería de misiles antiaéreos en Estonia. A ello habría que sumar también el aumento de tropas terrestres en los países del este de la Alianza.